¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo pregun... ¡Ay! ¡Joder! ¿Qué cojones? Tío, ¿subiste uno hace nada? ¡Lol! ¿Pero quién eres? Soy el décimo. Vengo... ...de un universo paralelo. Se va por ahí. ¡Se va! ¡Ah, sí! ¡Jeje! Muy normal todo. Bueno, a lo que íbamos. Otro preguntas y respuestas. ¿Tan pronto? ¿Pero que has hecho uno hace nada? A ver, ya, joder. Hoy quería traer uno un poco más trabajado. Lo que pasa es que al final me ha pillado un poco el toro. Tengo que salir rápido de casa a la noche porque tengo... A ti lo que te pasa es que eres un puto vago. Que a mí no me pillas. Que soy el tú del universo paralelo. A ver, no te voy a mentir, ¿vale? Sí, me daba un poco de pereza. Pero también tiene parte de verdad, ¿vale? O sea, tengo un poco de prisa y no puedo permitirme tanto trabajo en un día. Que sí, que sí, que sí. Cuéntame lo que quieras. Que yo me vuelvo a mi universo paralelo. Donde subo contenido de calidad. Realidad, reacciones, spoilers, lo subo todo. Pringao. Casi mejor que me quedé en este universo. Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y ahora sí que sí os traigo, después de este pequeño incidente, un nuevo Preguntas y Respuestas. Ya sabéis cómo funciona esto, Nakamas. Ya lo sabéis. No hace falta que lo explique. Y aún así, fijaos que soy tan majo que lo voy a explicar. Vosotros ahí abajo en los comentarios ponéis la pregunta y yo con suerte, si tenéis suerte, la respondo. Y ya está. Complicado, ¿verdad? Y nada, pues después de esta pedazo de explicación nivel Oxford o Harvard, cuanto menos, comenzamos pues con las preguntillas. ¿Para qué enrollarnos más? Ya me he enrollado bastante. Tapiz Ariel empieza fuerte preguntando. ¿Crees que las calamidades de Kaido son hijos de Big Mom? Y es que esto no se habla tanto de como se debería hablar, pero es que yo creo que sí que lo son. Y de hecho, los trillizos por parte de Big Mom, es decir, Daifuku, Katakuri y Oven también lo son. Es decir, que son pues sextillizos serían, supongo. Que Kaido y Big Mom se llevaban en un pasado es casi un hecho. Y también es casi un hecho que ambos formaron parte de la tripulación de los Rocks. No hay nada confirmadísimo. No está ahí dicho en plan, fuimos de los Rocks. Pero entre que decían en algún capítulo, en una conversación telefónica, hace pues no sé, 20 capítulos o así más o menos, cuando acabó el arco de Cool Cake, dijeron de que se tendrían que llevar bien como hace unos años y trabajar en equipo precisamente como hace unos años y así. Eso ya da a entender muchas cosillas. Y bueno, conocemos a Big Mom y sabemos que sí que tiene un pequeño toque así de síndrome de madre, ¿no? De que quiere ser madre. Llamadme loco, no sé por qué. Por el apodo, por la familia que se ha montado. No lo sé, pero creemos, ¿no? Que quiere ser madre. Entonces no me parece una locura que quiera tener unos genes tan poderosos como los del propio Yonko Ukaido. Además de que desconocemos al padre de un personaje, de unos personajes tan importantes en la Don Quijote Family como son pues precisamente estos, Katakuri, Oven y Daifuku. Y además los tres, a ver si encuentro la imagen os la pongo por aquí, si no pues lo siento mucho, pero una imagen en la que sacaba como ciertos rasgos de estos a Kaido y sobre todo Oven es el que a mí más se parece a Kaido. De hecho se parece bastante. Y luego por el otro lado, por el lado de Kaido, tenemos a Jack que tiene un peinado que ríete, pero más de un hijo de la familia Charlotte lo tiene. Con lo que, que no nos parezca una locura tampoco esto y que Oda haya querido jugar con nosotros ahí y de repente decir un día, toma, toda la familia al completo. Kaido, Big Mom y los hijitos ahí en Wano contra los Supernovas. Sería una locura que flipas, pero yo no lo descarto, Nakamas. Federico Cuti, como el cuti de pelo que me he pegado, que estoy más feo que la hostia, pregunta ¿Cuándo Akainu mató a Ace? Garb se enojó e iba a matarlo hasta que lo pararon. ¿Garb tiene el nivel de Akainu como para llegar a matarlo? Pues ahora mismo, en este preciso instante, después de los dos años que ya está así como medio retirado, más tranquilito y tal, me entrarían las dudas teniendo en cuenta que Akainu es almirante de flota, está como en su momento más fuerte probablemente de todos. Entonces ahora estaría pendiente de verlo, pero incluso ahora mismo seguiría diciendo que sí. No 100% seguro, pero sí. Ahora, hace dos años, casi seguro. Obviamente Garb pues ahora no va a ir mejorando, va a ir a peor pues porque se está haciendo mayor, como Shirohige también. Pero yo estoy bastante seguro de que en aquel momento, en Marineford, en el que Akainu se cargó a Ace, tanto Sengoku como Garb eran superiores a Akainu y efectivamente si Sengoku, que teóricamente tiene un nivel parecido al de Garb, aunque yo me imagino que Garb es un poco más fuerte que Sengoku, si en ese momento Sengoku no le llega a parar a Garb, a Akainu hubiese estado en problemas. Garb más por haberse cargado un almirante, pero hubiese estado en muchos problemas Akainu, la verdad. De hecho, él mismo lo dijo, Sengoku sigue agarrándome que si no, me lo cargo. También puede ser típica calentada del momento y que luego no puede hacer nada, pero yo personalmente creo que si Garb lo dice es porque podría. Tenemos que tener en cuenta que fue el hombre que enfrentó cara a cara a Gold Roger, o sea que teóricamente estaban igualados de poder, o sea, Akainu no creo que tuviese el poder de Gold Roger, la verdad. La cosa está en lo que he mencionado antes, el factor de que va envejeciendo y va perdiendo un poco de fuerza poco a poco, pero aún así yo creo que Marineford, si quería, le reventaba. Ahora estaría por ver. Si Quina aparece viva solo para que la mate enfrente a Zoro, sería muy hijo de puta, pero yo te juro que me partiría el culo. José Luis Balbuena cuestiona lo siguiente. Saludos desde Rusukain a Quinto. Tengo varias dudas. De todos los que pelean por ser el rey de los piratas, ¿crees que Luffy es el único que posee dos Road Poneglyph? ¿Crees que los usuarios de Smiley pueden nadar o consumir una Akuma no Mi? ¿Siryu versus Katakuri? ¿Cuántas preguntas? Actualmente sí, y de hecho creo que está bastante confirmado, que únicamente es Luffy quien en su poder tiene ahora mismo dos Road Poneglyph, la copia del de Big Mom y el de Zou. A expensas de saber, pues, si la línea roja del Mugiwara es la copia del cuarto Road Poneglyph, que no se sabe dónde está, que es lo que suelo decir yo a veces cuando me da la vaina loca. Pero bueno, quitando eso que es una teoría más que nada, yo sí que creo que es el único, pero lo que creo que puede pasar es que según vaya avanzando la serie se convierta en un dos contra dos en el sentido de que Luffy, o sea, los Mugiwara, van a tener dos Road Poneglyph y los piratas de Kurohige van a tener los otros dos. Y habrá un enfrentamiento entre ellos en el que se decidirá quién se queda con los cuatro, es decir, el paso previo a entrar a Raftel. Y se me ha ocurrido algo pues que la verdad es que no es mala idea, yo creo, y es que hemos visto cómo Kurohige, uno de los territorios del Yonkou, es la isla Bejiebe o algo así, que es la última isla en la que le vimos, que resulta ser la isla pirata donde se creó el Davy Bug Fight, el juego este de quedarte con Nakamas o regalar Nakamas a la otra tripulación que se enfrente en este tipo de torneo, lo que vimos donde Fox y el Zorro vaya. Pues el hecho de que justo tenga esa isla no sé por qué me hace pensar que el enfrentamiento entre Luffy y Kurohige y su tripulación puede ser en esa isla y Kurohige de hecho proponga lo siguiente. O bien hacer pruebas que no me encaja mucho, es decir, un Davy Bug Fight o un combate directamente entre todos los Mugiwara contra los piratas de Kurohige, que es lo más viable que veo. Y quien gane se quedará, en vez de con un Nakama, como es en el Davy Bug Fight, con un Routeponeglyph o incluso con los dos Routeponeglyph. De esta forma, el que enfrente y gane esa batalla se quedará con los cuatro Routeponeglyph y podrá acceder a Raftel. Creo que es una idea bastante buena, ¿no? O sea, que en la isla que es de Kurohige donde se creó el Davy Bug Fight se haga un combate, un combate probablemente el combate pirata final antes de ser el rey de los piratas. Es decir, que la lucha del rey de los piratas se dé en la isla de los piratas, que se llama así. Y bueno, sobra decir obviamente que Luffy ganará, se quedará con los cuatro Routeponeglyph y tirarán para allí. O igual no, igual pasa algo en plan conociendo a Oda, igual pasa que ganan Kurohige y compañía o no ganan pero hacen alguna trampa y se quedan con los cuatro Routeponeglyph y se escapan y yo que sé qué. Pero vamos, que eso ya... ¡Uff! Quedan igual ocho años para eso. Y respondiendo rápidamente a las otras dos, los Smiley, los usuarios Smiley, por lo menos Momonosuke se vio en Zou que se debilitaba cuando tenía contacto con el agua. Y es que yo creo que las Smiley no están tan lejanas en realidad. Las Smiley bien hechas, como la de Momonosuke, que es invención de Vegapunk, no de Caesar, no están tan lejanas realmente de las Akuma no Mi. Y es que yo lo he dicho en más de una ocasión, las Akuma no Mi yo creo que fueron creados por los Di, pues, hace a saco de tiempo, hace un montón de tiempo, en el siglo vacío, y que de hecho a los Di se les llamaba Diablos, de ahí la Di, de Demon, por tener los poderes de la Akuma no Mi, fruta del Diablo. Pero del Diablo no porque haya un Diablo, sino porque son del Diablo, de los Di. Y de ahí, pues, bueno, pues va pasando mucho tiempo y se ha generado un poco el significado. Pero que realmente la hayan creado los Di, pues, con ciencia, básicamente, como están siendo creadas las Smilies, como Vegapunk creó esa Smiley. Es decir, que lo mismo esa Smiley es lo más cercano a una Akuma no Mi de verdad que te vas a encontrar, porque las Akuma no Mi no son magia, sino son genéticas, es ciencia. Y tu última pregunta, Shiryu vs Katakuri, pues yo diría que Shiryu falta mucho por ver. No hemos visto nada de Shiryu, de Katakuri, tampoco diría yo que hemos visto el 100%, con lo que faltaría mucho por ver, pero a priori, Shiryu suponemos que es más fuerte por ser el segundo más fuerte en principio de la tripulación de Kurohige. Armi Grimaldo hace una pregunta que puede interesaros, la verdad, y es la siguiente. ¿Ya estás cansado de One Piece? Y bueno, creo que muchos de vosotros ya os esperé la respuesta y efectivamente sí, estoy hasta los cojones que no es broma. La verdad es que no, de hecho es que cada día tengo más vicio por esta serie. Para empezar, si estuviese cansado de One Piece, no creo ni que estuviese subiendo vídeos precisamente de One Piece y a la mínima que me veo un poco forzado a subirlos en el sentido de no me apetece grabar, de que llevo un mes que no me apetece grabar, pero me estoy forzando a ese cierra, apaga y vámonos. Que cosa que no va a pasar por lo menos de aquí a bastante tiempo. Así que por eso podéis estar tranquilos, Nakamas, que yo aquí estoy como un niño, me lo paso mejor que nadie. Y mucha gente, la verdad es que sí que se aburre de One Piece porque tiene que esperar mucho, porque tiene que esperar que si la semana esa de descanso, que si un capítulo por semana solo, que van novecientos y pico capítulos, qué lento, pues a mí eso me gusta. Me gusta porque alarga la historia que tanto nos gusta. Es que ahora de repente, mira, se pega el acelerón. One Piece dura un año, yo qué sé, con dos o tres capítulos a la semana. Sí, la hostia, vale, pero un año de gozarlo y ya está. Y se acaba todo, a la mierda. El resto de nuestra vida, así. Ya está, pues se acaba One Piece, ¿ahora qué? Así que a mí me gusta así, saborearlo poquito a poquito, que tengamos ese tiempo, ese margen para teorizar con la calma, que podamos hacer cosas y hablar de, joder, este capítulo lo que ha pasado, madre mía, qué locura. Yo, a mí así, no me cansa One Piece. Me encanta. Cada vez me gusta más, de hecho. Y por último, David Vizcaíno nos hace la siguiente cuestión. Hola, sexto emperador. Sexto no, o décimo, o quinto. Aclárate, pero sexto no, ¿eh? Sexto no. Sexo sí, sexto no. Pregunta, es posible que, si existe la Akuma no Mi del tiempo, esta sea de Im. Respecto a Akuma no Mi del tiempo, me imagino que no te estarás refiriendo del tiempo climatológico, sino del tiempo de viajar al futuro, pasar o parar el tiempo, no sé qué. Y la verdad es que creo que no. De hecho, creo que esa fruta no va a existir. Lo máximo que hemos visto y lo más cercano va a ser la Toki Toki no Mi, de Toki, que puede pegar saltos en el tiempo, todo lo que quiera. Muy bien, maravilloso y precioso. Pero, de ahí a que haya más frutas, viajar al pasado es peligroso. Tú viajas al futuro y no mueves nada, realmente, no pasa nada. Ahora, viajas al pasado y afectas al presente y ahí es muy difícil que todo esté perfecto y cuadradísimo y Oda no creo que se vaya a meter en esos berenjenales, la verdad. Como mucho, puede jugársela con Vegapunk, que dicen que viene, que tiene una mentalidad avanzada y no sé si eran en 500 años, más adelante o algo así, pues puede ser que Vegapunk, efectivamente, sí que venga del futuro, tenga la fruta de viajar al pasado y haya venido hasta ahora. Pero vamos, que eso ya son idas de olla del momento. Yo creo que no tiene la del tiempo, no existe la de tiempo y para mí, Im, al ser como un dios, realmente es un dios, va a tener o bien la Akuma no Mi de la creación, es decir, que puede crear cosas, mismamente ella o él fue quien creó la Reverse Mountain y la Red Line y todo lo que viene a ser un poco toda esa estructura del mundo que impide esa libertad de navegar que Luffy quiere tener. O si no, algo relacionado con la muerte porque creo, esto ya lo comenté en más de una ocasión, creo que la enfermedad que tenía Roger que estaba haciendo que se muriese poco a poco y que no pudo hacer nada, no era una enfermedad común. O sea, estamos hablando del tío, del rey de los piratas, no puede morir por una enfermedad porque sí. Con lo que tiene que buscarse alguna explicación a esa enfermedad y yo creo que fue Im con una de sus mariposas que le transmitió esa enfermedad, sea la que sea, que tenía, que iba muriéndose poco a poco y esa es la otra opción que yo atribuyo a Im. O la de la creación o la de algo relacionado con la muerte. La Akuma no me de la muerte directamente me parece muy, no sé, pero claro, estamos hablando de Im, el ser probablemente más poderoso de todo One Piece, con lo que tampoco sería una locura que un personaje así tuviese esa fruta. También comentar que creo que Im va a ser, esto ya que estoy, por lo comento, creo que va a ser el único usuario que vamos a ver que ha recibido la operación de la eterna juventud. De esta forma, entre que es inmortal en el sentido de que no muere por viejo y tendría un poder como el de crear o el de matar directamente, pues ahí estaríamos hablando de lo más cercano a un dios realmente. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí ha llegado este Preguntas y Respuestas. A ver si la semana que viene puedo traeros tres videazos, lunes, miércoles y viernes review, otra vez. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, regaladme un like, los comentarios abajo, ahí tenéis para hacer las preguntitas que queráis, Nakamas. Eso sí, no pongáis 10 o 20 preguntas porque haciendo eso, lo único que conseguís es no salir en el vídeo porque es trampa. Y suscribíos si todavía no le estáis, Nakamas, que ahí abajo tenéis un botoncito súper bonito y precioso, la verdad, de suscripción. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!